Nada menos que 10 años de un aniversario de Cartago TV, 10 años acompañándonos y acompañando el lado B de las noticias, de las cuestiones esenciales que tienen que ver básicamente con la defensa y la protección de los derechos humanos. Un programa, creo yo, indispensable para poder charlar, discutir, pensar y reflexionar sobre todos los temas que de algún u otro modo nos importan a la gente que intentamos luchar por un mundo mejor, por un mundo más igualitario. Así que bueno, un saludo enorme a todo el equipo de Cartago TV, un abrazo muy especial para Pablo Fernández y eternamente agradecido por la importancia que tienen ustedes en los medios regionales. Un abrazo muy, muy grande.